Listo. Vamos a entrevistar al ingeniero Edison Lastra sobre su trabajo en la industria petrolera. ¿Desde cuándo trabajó en la industria petrolera? Desde diciembre del 2007. ¿Cuáles fueron sus mayores logros? A ver, entre ellos está el análisis técnico-legal. Sí, análisis técnico-legal de casos de estudio de lo que es el tema de la producción petrolera. ¿Cuáles fueron sus mayores decepciones? La mayor decepción es el no haber logrado hacer un cambio de pensamiento dentro de las personas que manejan principalmente la industria. Pues se maneja muchos intereses personales. ¿Por qué dejó que trabajara en la industria? Para dedicarme a otros pins, a otras áreas. ¿Tal vez algún mensaje para los que quieran trabajar en la industria? Es una industria muy interesante, donde se maneja muchas disciplinas y es una buena experiencia de vida. El mayor nombre de Edison Lastra es analizar análisis técnico-legal. Esta es una opinión de un ingeniero con experiencia, con grandes sueños y aspiraciones. ¿Ves? Listo. 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 Gracias.